¿Ya checaste tu face? ¡Qué buena fiesta agarraste ayer, eh! Te etiquetaron en todas las fotos. No, ¿en serio? ¡Ay, mi novia me va a matar! Pues borra los comentarios de volada. ¿Ya? No, no carga. Mi internet está lentísimo. Para cuando cargue, ya no tendrás novia. Mejor contrata 4G LTE de Telcel. Navega con la mayor cobertura a máxima velocidad desde tu smartphone, tablet o model. Y vive la mejor experiencia en internet. Ahora disponible en amigo. Información en www.telcel.com XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana. Esto es Telereportaje edición 20446. Bloqueado mantiene el acceso al frigorífico, trabajadores que reclaman el pago del salario atrasado. Ayer se reunieron con el dirigente de la Unión Ganadera Regional, Agustín de la Cruz, pero no alcanzaron acuerdos. Ante el paro que retomaron trabajadores del frigorífico, la Secretaría de Gobierno interviene a petición de la UGR, pero se mantendrá solo como mediador, precisó su titular Raúl Ojeda. Resulta fue la inconformidad de trabajadores del SAS. Las cuatro quincenas que se les adeudaban ya fueron liquidadas. Un avance del 70% tiene en las obras del Puente Lapigua. El embotellamiento vehicular que genera concluirá hasta fin de mes, estimó Lazo Top. Aunque sea del PRD, se reprobará la cuenta pública del alcalde que se detecte que ha malversado recursos, sostuvo la presidenta de la segunda comisión inspectora, Casilda Ruiz. Ante las observaciones que el OSFE hizo a la Secretaría de Salud por la adquisición de medicamentos que ya caducaron, la Secretaría de Gobierno advirtió que la dependencia tendrá que solventar ese señalamiento. Que no sea necesario llegar al segundo informe de gobierno para que el gobernador haga los ajustes que se requieren en su gabinete, planteó el PBEM. Tras el llamado del gobernador a sus funcionarios para que renuncien quienes tengan aspiraciones políticas, el director del ICET, Agapito Domínguez, se descartó para buscar un nuevo cargo. En diciembre podría decidir si deja el cargo para buscar un puesto de elección popular, adelantó el delegado de la Coret, Miguel Moeno. Alternativa Democrática Nacional obtuvo el mayor número de votos en la elección interna del PRD, confirmaron los resultados del INE. El presidente Peña Nieto llamó a renovar ánimo y confianza al conmemorar el 167 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes. Y en el acto cívico realizado aquí en la entidad, el comandante del 37º Batallón de Infantería, Dagoberto Hernández, lamentó que hoy mentes criminales no sigan el ejemplo de quienes ofrendaron su vida. Los operativos para detectar personas que no tienen permiso para estadía en la entidad seguirán junto a los tres órdenes de gobierno, aseguró la PGR. De los 500.000 vehículos que en teoría tiene Tabasco, solo 150.000 unidades están aseguradas, estimó la AMASFAC. Un aumento en la renta de inmuebles, sobre todo en Tabasco 2000, ante la reforma energética, reportó la AMPI. Un incremento previo a la canidad que en las ventas mañana lunes con motivo de las fiestas patrias. Estabilizados se encuentran los casos de influencia estacional detectados en la Casa del Árbol, informó la Secretaría de Salud. Por la temporada de lluvias, podrán incrementarse los casos de dengue en Tabasco, consideró el subsecretario de Salud de Esmel y Trinidad. Preparados están los hoteleros para enfrentar la temporada de lluvias, señaló el dirigente del gremio Jorge Cámara. Ambiente caluroso durante el día, se esperan para hoy domingo en tierras tabasqueñas, durante la noche prevalecerán lluvias fuertes a muy fuertes, pronosticó la Conagua. El huracán Odil alcanzó la categoría 4. Y el Papa condenó la locura belicista, dijo que el aluvión de conflictos en todo el planeta son una tercera guerra mundial por partes. Y en los deportes, Atlético de Madrid venció 2 a 1 al Real Madrid, el Chicharito entró al 63, Raúl Jiménez salió en el 64. Con dos goles de Neymar, Barcelona venció 2 a 0 al Atlético de Bilbao. Jesús Tecatito Corona fue titular y anotó con el tuente que enfrentó al Goa Head. El Cruz Azul cayó en casa 2 a 1 al Toluca, ante el Toluca y sigue perdiendo posiciones. Mientras tanto, Jaguares y Monarca se empataron a 1. El partido entre Rayados de Monterrey y Las Chivas fue suspendido el minuto 17 porque el terreno de juego se inundó. Los Tuzos dejaron ir 3 puntos ante los Astutos Xolos, empataron a 0 goles. Mientras tanto, la UDG también sumó un punto al empatar con el América como local, sin anotaciones. El Béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers ayer aplastaron 17 a 0 a los Gigantes de San Francisco. Los Yankees le ganaron a Orioles 3 carreras a 2, Angelinos vencieron 5 a 2 a los Astutos de Houston. Reales de Kansas City derrotaron 7 a 1 a Medias Rojas de Boston. Azulejos de Toronto le ganaron 6 a 3 a las rayas de Tampa Bay. Alejandro Orozco se colgó la medalla de plata en la prueba de plataforma del Mundial Juvenil de Clavados. Floyd Mayweather derrotó por decisión unánime a Marcos Maidana y mantiene su récord invicto tras vencer por puntos al argentino. Francia remontó y derrotó 95 a 93 a Lituania para adjudicarse la medalla de bronce del Mundial de Básquetbol. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias!